hola brecheros en el día de hoy voy a agregar esta sesión al blog más ya que yo hago este tipo de vídeos como de temas de reflexiones de temas que enriquecen y empoderan la mente de las personas para un bien entonces en el día de hoy voy a publicar dos vídeos como yo estoy en esto de los blogs más entonces voy a publicar un blog y este vídeo el día de hoy tengo la computadora aquí para que no se me olvide lo que tengo que decir tengo unas cosas aquí anotadas el día de hoy voy a hablar de la habitación del reconocimiento versus el menosprecio entonces en tu bello y hermoso corazón hay dos habitaciones imaginémonos que estamos en una casa y esa casa es tu corazón entonces hay una habitación de reconocimiento y hay otra habitación de menosprecio una de ellas es la habitación del reconocimiento y vamos a empezar por la habitación del reconocimiento en la habitación del reconocimiento guardas cualidades palabras palabras y frases sobre esa persona están escritas en las paredes de esa habitación en grande tales como que buen sentido del humor tiene que linda sonrisa hermosos ojos esta persona es mister empatía o mis empatía y que bien trata a los demás son cualidades que se graban en tu memoria con respecto a esa persona es probable que la mayoría de estas frases que están escritas en las paredes se hayan puesto ahí al principio de esa relación mientras más meditas estos atributos positivos de estas personas cualquier persona puede ser puede ser tu cónyuge tu madre tu hermano tu amigo tu abuela tu abuelo tu tío tu primo este mientras más tú practiques estos atributos más agradecido tú vas a estar con esta persona si ya estás casado y sientes que tú ya no visitas constantemente esta habitación especialmente con la frecuencia de antes esto se debe de que hay otra habitación que es la del menosprecio que por desgracia vamos mucho allí aquí se guardan escritos en las paredes de todo lo que te molesta sobre esta persona la habitación está repleta de debilidades y fracasos de esta persona sus malos hábitos sus palabras hirientes y decepciones que esa persona te ha dado a ti si permaneces mucho tiempo en esta habitación vas a pensar que te has casado con la persona equivocada o quizás que ese amigo ya a ti no te conviene porque simplemente tu madre y tú ya no se pueden llevar bien o que tú no puedes vivir en el mismo techo que tu madre o que tu padre o que tus hermanos porque simplemente tú y esa persona no no se cambian las personas realmente se desenamoran en este lugar en la habitación del menosprecio allí en esa misma habitación se preparan divorcios se planean divorcios y se preparan planes violentos estas cuestiones de estas dos habitaciones son reales todo el mundo fracasa y tiene cosas que necesitan de crecimiento todos tenemos un aspecto triste todos hemos pecado pero solemos minimizar nuestros lados negativos mientras vemos bajo lupa los defectos de la otra persona el amor conoce esta habitación del menosprecio pero realmente prefiere no pasar por ahí por amor decide creer lo mejor sobre las personas y dar el beneficio de la duda se niega se niega rotundamente a hacer suposiciones negativas es hora de pensar de otra manera dejar que el amor guíe nuestros caminos la única razón para mirar esta habitación del menosprecio es para rezar por esta persona y el día de hoy te voy a dejar con esta frase pensar con amor amar con inteligencia y Gracias por ver el video.